Hay dos urgencias, una ambiental, una social y nuestra propuesta ecologista es dar una respuesta, luchar contra el cambio climático y la buena noticia es que se hace muchos empleos, mucho trabajo. Lo único que le puedo decir es por favor voten por ECUO, voten por FLORA, eso es la solución para el siglo que viene. Gracias.